A pesar de no estar en su mejor nivel, el tenista serbio Novak Djokovic se proclamó campeón del torneo ATP 250 de Doha en Catar, al vencer al británico y actual número uno del mundo Andy Murray. Con esto, el ex monarca consiguió su primer título del año y de paso rompió una racha de 28 encuentros oficiales consecutivos con victoria para el británico. Djokovic se llevó el triunfo con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en 2 horas y 53 minutos de partido, y sumó su segundo trofeo en el complejo tenístico de Catar, donde ya se había adjudicado el cetro en el 2016. Este además fue el primer encuentro del 2017 entre los dos mejores tenistas del mundo, que acumulan 36 partidos en total, con ventaja favorable para el serbio, con 25 cotejos ganados.